Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día, que es aprobar el plan económico financiero por incumplimiento de la regla de gasto de 2017. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 18 de abril. Por el secretario interventor se informa a la comisión que la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2017 ha puesto en evidencia que el Ayuntamiento de Calanda en dicho ejercicio incumplió la regla del gasto en 289.637 euros. Las causas de dicho incumplimiento vienen determinadas por la realización de gastos extraordinarios financiados con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2016. Gastos consistentes en el otorgamiento de ayudas e incentivos económicos encaminados a impulsar el desarrollo industrial del municipio de Calanda mediante el asentamiento de nuevas empresas. Para corregir dicha situación de desequilibrio no se considera necesario establecer ninguna medida estructural, siendo suficiente la aprobación y ejecución del presupuesto municipal del ejercicio 2018 en términos de cumplimiento de la regla del gasto, efectuándose a tal efecto un permanente seguimiento del desarrollo presupuestario. Visto el plan económico financiero suscrito por el secretario interventor de fecha 10 de abril, considerando que el plan propuesto es conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sometido el asunto a votación, se pronuncian a favor don José Ramón Ibañez, don Raúl Campoy y don Manuel Pascual Conesa. Se abstiene doña Gloria Simón. En consecuencia, la Comisión de Hacienda, por mayoría de sus miembros, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, quedar enterada del resultado de la evaluación de la regla del gasto. Segundo, aprobar el plan económico financiero del Ayuntamiento de Calanda. Tercero, remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación en el plazo de cinco días naturales desde su aprobación por el Pleno. Cuarto, a efectos meramente informativos, publicar el plan económico financiero en el boletín oficial de la provincia de Teruel y, asimismo, una copia del plan se hallará a disposición del público desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia. Muchas gracias. Manuel Pascual. Sí, buenas noches. Pues bueno, esto tal y como se vio en la comisión, pues no nos queda otro remedio también que aprobarlo porque ya ha dado explicaciones el señor secretario de por qué se ha incumplido esa regla de gasto y, bueno, nos parece el juego que hará que haya que dar este paso a aprobar el plan y, bueno, vamos a votar a favor igual que hicimos en la misma comisión. Nada más. Gracias. Manuel Pascual. Alberto. Sí, buenas noches. Pues bien, pues el pasado miércoles se debatió en la comisión. Nosotros, nuestra compañera se abstuvo porque queríamos comprobarlo y tener una visión clara que, tal como dijo el señor secretario, pues se debía a ese desarrollo industrial que se produjo en el año 2016 con la venta de la parcela de Sebasa y que, por lo tanto, nosotros en principio y a pesar de todas esas medidas que desde el Gobierno de España se han tenido que tomar, pues en la situación en el año 2011, cuando se entró al Gobierno y dada la situación real que había en el momento, es cierto que todas esas medidas que se han tenido que aplicar, no solo a ayuntamientos, sino también a comunidades y también el Gobierno de España, pues nosotros en este caso vamos a aprobar, vamos a apoyar esta medida porque entendemos que es necesario y que, por lo tanto, como ya se ha hecho un plan económico financiero y está aprobado por el señor secretario también y se es consciente de ello, pues entendemos que no vamos a apoyar y vamos a darle validez a esta medida que se ha aprobado hoy aquí en pleno. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Bien, buenas noches. Pues simplemente poco más que añadir ya lo que se ha leído por parte del secretario de la Comisión de Hacienda y por lo que han comentado también los portavozes de los grupos, pero bueno, un poco recordar que ya se ha hablado muchas veces en este salón de plenos de las leyes y normativas a las que estamos sometidos las administraciones públicas y en concreto en nuestro caso en la administración local, el ayuntamiento, como son la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la regla del gasto, que es la que yo creo que más veces nombramos cuando hablamos de presupuesto y de los temas económicos del ayuntamiento. Son normas que, al fin de cuentas, lo que quieren es contener y vigilar el gasto de los ayuntamientos, incluso aquellos que estamos con superávit, que tenemos remanente de tesorería un año tras otro y que nosotros entendemos que deberían de ser aplicables con más rigor en ayuntamientos y en administraciones que no son sostenibles económicamente y que no tienen balances positivos de los ejercicios. Pero bueno, la ley está hecha así y también nos afecta a nosotros, lógicamente. ¿Qué ha pasado con el incumplimiento de la regla de gasto? Muy sencillamente se explica que el Estado nos impone un límite de gasto que, en este caso, en el ejercicio del 2017, no podía ser superior al 2,1% con respecto al gasto que se hizo en el 2016. Se ha superado ese gasto en un 15%, lo que supone unos 289.000 euros, y ese gasto se ha producido no por un tema estructural, es decir, que no hayamos podido hacer frente a los gastos que ha tenido el ayuntamiento a lo largo del año con los ingresos que hemos recibido, sino que ha sido un caso puntual motivado por las ayudas que hemos ido aprobando a lo largo del 2017, las ayudas y los incentivos económicos que se han ido concediendo a las empresas que se instalan en Canadá y, muy especialmente, lógicamente, y el grueso de este importe es para la implantación, la subvención concedida a la empresa se basa para su implantación en el polígono de la Fuenzalada. Gracias a ello, gracias a este aporte extra económico que hemos hecho, que provenía, por otra parte, del remanente de tesorería que vamos teniendo año tras año, gracias a ello, la empresa se basa, hoy es una realidad en Calanda, se ha instalado, está ya prácticamente dispuesta para empezar a producir, esperemos que cuanto antes, y al final, pues bueno, al final lo que nos importa es eso, se ha incumplido esta regla de gasto, pero bueno, la realidad es que hay una empresa importante instalada en Calanda. ¿Qué nos obliga el plan económico financiero? Bueno, pues nos obliga realmente a cosas que hacemos año tras año y que hacemos habitualmente. Por un lado, la aprobación del presupuesto del 2018, que se ha aprobado en diciembre, que sea un presupuesto que cumpla la regla de gasto y que cumpla todas las normas vigentes, así es, y así se aprueba todos los años, y además nos obliga también a adoptar unas medidas, una serie de medidas de vigilancia a lo largo de todo el ejercicio, que lógicamente lo hacemos también, y además por parte del señor interventor de Constantino, con más, digamos, constancia, que lo hacemos los propios alcalde, concejales o demás. Entonces, es un plan que lo que nos obliga a hacer es lo que ya veníamos haciendo, con lo cual no nos supone ningún esfuerzo ni ninguna novedad. Así que, nada, simplemente aprobamos ese plan y decir que en el 2017 se ha incumplido la regla de gasto y si es en el 2018 o en el 2019 motivado por la implantación de otra nueva empresa y tenemos dinero ahorrado de todos los calandinos para favorecer la implantación de nuevas empresas, pues desde luego, si es necesario, pues la tendremos que volver a incumplir y yo creo que así lo haremos. Muy bien, muchas gracias Raúl y al resto de los portavoces. Creo que está, lo habéis explicado muy bien, fundamentalmente Raúl, que por eso es el concejal de Hacienda, y por lo tanto, si nadie quiere intervenir, pues pasamos a votar directamente el punto de orden del día, que como hemos dicho, es aprobar el plan económico-financiero por incumplimiento de la regla de gasto del 2017. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes, cosa que agradezco. Queda aprobado y al ser una sesión extraordinaria y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. ¡Gracias!